Los cámaros hoy presentes en esta gran ocasión, nomás y caberos, continuamos con música, señores, esta noche para ustedes. La organización LDA, los de Aguacate y Tiana. Pa' que la invites y la saques, saben las señoras. La organización LDA, los de Aguacate y Tiana. Que suene, que suene, que suene, que suene. Dale sabor, dice, las guitarritas del amor. La organización LDA, los de Aguacate y Tiana. Dale sabor hoy, como dice, ahora. Que suene, que suene, que suene, que suene. Dice mi madre, me dijo la vida. Esta noche la vi que me dio la bendición. Siempre voy a presentar. Por la organización La Manita 4 de Corazón. J.J. Spooky, Chapulín. Suébos. M.D. Jefes. Esta noche ya presenta. Podrá cobro. Esta noche, dice. Los quieren. Ajá. Váyanle bonito, dice. Suébos. 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 Dale la guitarra. Eso te lo quito. Con su organización. Dice ya venimos, ya llegamos. Esta noche reportamos contigo. Soldado de la 42. Los. Para el malos, Pukki, Sonny, Sniper. Grifo. Para el Carlos. Timino, Orlando, Mikro, Gata. Para la payasa. Estas dos asuntos de esta noche, mi compadre. Para el Dino. Flaco, Chamaco, Greñas. Pulgas. Timino, Junior. Para el Chile, el Shario y la Yeli. Toda la Manita. La familia mexicana. Unos soldados de la 42. Todos los chalos. Del Fox. Esta noche, niños malos. Sonse par. Toda la trece de la historia. Que suene, que suene, que suene. Un rey poderoso. Y dejado por la mitad. Dice el Guerreiro Palilleros. Saludos de Bronx. La trece de la historia. Soldados de la 42. Uno, cinco, dos. Uno, seis, siete. Niño malo siempre. Rifando Gran Familia Mexicana. Picanalito Alvaros. Hasta el cielo. Ese Pachuco, Gato, Pujo, Sonny. Para el malo. Con Kiki. Ese perro, Lippi. Miki Caras. Miki Tímido. Para el Wisp. Son Lopi, Miki, Gigante Smiley. Para el Chai. El Wispuque y el Buller. Saludos de Bronx. Toda la perra de la vida. Uno, cinco, dos. Uno, seis, siete. La cuarenta y dos. Gran Familia Mexicana. Ale Sabaron. Suene, que suene, que suene. Bien. Poderoso. Está gritando un cariño. Dicen los homores, aloja. Mucho menos delincuentes. Somos la trece y estamos aquí presentes. Barrio Pensado. Mi historia. Toda la cruzada. Esta noche, famosa historia. Mi fan no controlando. Esta noche, dice. Toda la trece. Dale sabor. Y sin el cielo de pares caluritos. Barrio Tres hasta el cielo recolados. Jamás olvidados. Toda la perra vida. Ajá. Oye sabor, Liza. Dale, dale. Dale de guitarrita del amor. Con la familia Rambales. Y sabrán paso, ven en pasar. Esta noche contigo Apocalipsis. Nos venimos a Copa Blanc. Cholote de Blanc. Esta noche. Se acaban de llegar. Uno seis siete. Uno cinco dos. Toda la gran familia mexicana. Para el show. Para el club. Volván los cookies. Para Flavio y Nicky. Pachuca. La dinastía. Esta noche para el lombi. El Spooky. Viva. Lo dice Gantarín. Toda la. Toda la. Cuatro, cuatro, cuatro. Y los cholos de box. Uno cinco dos. Uno seis siete. Toda la perra vida. Los cholitos presenten. Báinale bonito, Liza. Son las guitarritas del amor. Dice Periquito. Con su organización. LDA. Por amor. Lalo en sabor hoy. Dice Viva la Jumia y Vila Rosa. Somos villanos del sabor y que tranza. Esta noche. Amigo Chuy Díaz. Gary Solino, Sony. Fabián. Palmillano. Para Iván Vidal. Perfecho. Omar. Para el Bechim. Esta noche para Chicarro. Dice Little Boy. Gary Dónde. La organización. LDA. Dice Rizem. Toda la perra vida. Para Chicarro. Mirálo en sabor hoy. Dónde el sabor, Dice. Sabe. Báilalo, báilale. 27 aniversario. Solino Casarrova. Dice en el cielo. Van a Dios en el infierno. Satanás. En Brooklyn. Tomado padre. Niño malo. Gran familia mexicana. Juro papi chulo. Para el perro. Miki Chango. Para el sapo. Laco Santana. Juro papi. Esta noche. El maldito oso. Para el mismo. Hasta las rocas. En Santana. Esta noche gran familia mexicana. Soldado de la cuarenta y dos. En Bicholos de Bronx. Juro. Oye. ¿Cuáles sabores? El poderoso. Juro caliente. Oye las guitarritas. Oscar Hernández. Eso es. Eso es. Eso es. LDA. La guitarra del amor. Inquietro TV. Marcos en vivo Smiles en dinero Videofilmaciones Martínez La gente del Baltimore 15 vengo a los alumnos 1, 1, 1, 5, 2 Cholo para el barro, para el sur Toda la Cuatro Rookie Mario Todo un Floshi Una pinche cuadro Una pinche cuadro Una pinche cuadro Que sueño, que sueño, que sueño El famoso Alexiano Todos sus llegados Y no podía quedarse atrás Junior García Jesús Moreno Marina Marinoza La famosa Ashley Una impresionante Una impresionante Como dice Y se vengan saludos Para Cine Martínez Pidupin Macione Martínez Hasta el último Baila el sonridero Dale el sabor La guitarrita del amor Y siempre de salir de mi casa Le pedí a mi madre Una bendición Porque esta noche Vine a representar A Fiesto del Sabor La mera mera jefa La buena Brooklyn Esta noche Para Jenny Toda la linda Maviosa Y Sanita Lisbeth Mi chamaca La grifa Y Ana la pequeña Dale Jacky Que se lleven en la roda A la yes Esta noche Dice Venga para José Lobo Laro Jesús Balito Luende Para Roman Brian Angelitos Chino Y el Bomba Esta noche Dale el sabor Un personal Un personal Un personal Que sale Un macho sale Con los tremenditos Lo famoso Lo que soy Es la LDA Solino Salve el boy Esta noche Ya presente Como el canal No hablamos Y caballeros Adelos Adelos